Ana Gabriela Guevara, la directora de CONADE, hizo declaraciones el día de hoy. Vamos con Betsa, Betsa B. Rosales. Adelante. Que volteen a verlos, que volteen a vernos, que volteen a ver el deporte mexicano. Y hablando de mi deporte, que volteen a ver a Clavados, que es un deporte que tantas alegrías le ha brindado a México. Ojalá ella pueda ver el compromiso y el grado de esfuerzo que tuvimos en este ciclo. Se vivió un ciclo olímpico bastante complicado, sin apoyo para uno como atleta, para mi entrenador también. La dirigente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, convocó a conferencia de prensa para lo que supondría un análisis tras la participación de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, la plática se centró en defender al organismo de los ataques de la prensa respecto a la falta de apoyos en la CONADE. Que se ha cumplido cabalmente con cada uno de los rubros. No tenemos cifras en números rojos, ni tampoco hemos dejado a nadie atrás en los apoyos. Mi parte competitiva no finaliza. Entre más me chingan, más me crezco. Y ese ha sido mi mensaje para todo el equipo. Recordar que en el pasado, muchos del equipo que asistía a los Juegos Olímpicos, no tengo equipo, no me apoyaron, no me dieron. Hoy no escuché a uno solo que haya dicho, no tuve equipo. Hay que dejar de atletismo, pero la federación está controvertida. No es culpa nuestra. Los deportes acuáticos siguen siendo el tema central de la discusión. Y la dirigente puso de ejemplos Mar Olvera y Juan Celaya, quienes, asegura, dejaron de lado los temas legales para centrarse en su preparación. Analicen quiénes ganaron medallas del tema clavado. Quiénes ganaron medallas. Los que se empujaron a trabajar. Y eso le costó a Magín una carta por parte de la presidenta del Comité Olímpico, donde le pedí a la embajada que fuera removida y que fuera repatriada, por atentar contra el movimiento olímpico. Irónicamente, los únicos dos clavaditos que logran el metal son los dos que entrenan adentro del Senado con Magín. Y el resto se dedicaron a distraerse por tener salvado una beca cuando, si ganas una medalla, en automático, todo fluye. Y se preocuparon y se desgastaron por algo que no tocaba. La dirigente no especificó aún su continuidad al frente del organismo a espera de finalizar su ciclo con los Juegos Paralímpicos. Asimismo, garantizó que todos los medallistas, incluidos los clavadistas, Osmar Olvera y Juan Celaya, recibirán de alguna manera los incentivos correspondientes por la obtención de sus preseas. Para la fórmula es Betsa de Rosales. Bueno, pues ahí la tienen. Cada vez entiendo menos. Cada vez entiendo menos. La falta de apoyo a deportistas no la inventamos nosotros, la prensa. Fueron los propios deportistas las que lo dieron a conocer. Pone de ejemplo a Celaya y Osmar Olvera. Pues no hubo apoyos para ellos. Fue un esfuerzo individual que hicieron. Ya dimos a conocer el otro día las cifras que recibía Osmar. Son de risa, ¿no? Son de risa. En fin, yo no sé cuál va a ser el futuro de Ana Gabriela Guevara. No sé si la vayan a ratificar. Yo pienso que sería un buen momento para renunciar. Para decirme a un lado. Sé que no lo va a hacer, pero lo que ha hecho al frente de Conade es un fracaso. Es un terrible fracaso. Terrible. Además de la imagen que deja para la Conade, a mí me llama muchísimo la atención la prepotencia con la que se maneja Ana Gabriela Guevara, que es una servidora pública. Es una servidora pública. Si fuera de iniciativa privada, pues que haga lo que quiera, pero es servidora pública. Hoy en la conferencia de prensa, con el logo de la Conade en frente de ella y con un muro atrás que decía de una conferencia de los Juegos Olímpicos, literalmente dijo, todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido, ni marida, ni nadie que me exija por qué gasto. Eso dijo una servidora pública en la conferencia de prensa de la Conade. A pregunta, supongo de que la vieron comiendo en un restaurante en París o que venía en primera clase en el vuelo de regreso. Pero una servidora pública no puede dar estas declaraciones con la prepotencia que se manifiesta en la lluvia. No, no, no. Por eso digo, cada vez entiendo menos. O sea, esto que dices y aparte, cuando dice, entre más me chingan, más me crezco. O sea, ¿cómo vas a una conferencia de prensa cuando eres una servidora pública a decir esto? Y con la misma prepotencia, fue cuando dijo que a que vendan calzones, topperware o abón. A mí me vale... No, a los insultó, insultó a las nadadoras. O sea, eso no se le olvida a nadie y eso no es cuestión de la prensa, esa fue otra de las tonterías de esta mujer insultándolo, que vendan calzones o que venda abón si quieren seguir en esto. Pues esa es la realidad. La realidad es que ella en este momento está dando patadas de ahogado, porque pareciera que su fin está muy cerca. Es un hecho que ya está cerca y va a llegar hasta el fin. A mí lo que me llama la atención, de verdad, es que durara todo el camino. Ana Guevara con el trabajo que hizo, ¿no? En fin.